Buenos días, ¿qué nos puedes comentar acerca de cómo va esta recaudación en lo que es la oficina de administración de rentas del estado en el municipio de Zitacoro y en el resto de las receptorías de la región? Así es, mira pues obviamente estamos empezando este año, estamos empezando con la recaudación nueva, está la gente acudiendo a pagar su refrendo en 2017, quiero aclarar que este refrendo tiene de límite hasta el mes de abril para pagarlo puntualmente y bueno pues estamos aquí empezando a recibir a los contribuyentes. ¿Este refrendo cuánto equivale el pago? El refrendo es de $844 pesos, ahora en general toda la recaudación en cuanto a lo que corresponde en esta oficina subió un 3%, pues parece que es un incremento pues normal de cada año y pues en lo general pues todo va caminando de cierta manera igual. Vamos bien. O sea ya después de abril pues obviamente ya es el pago extemporáneo y ya después obviamente pues a la gente si no paga hasta el mes de abril pues se le empiezan a cobrar multas y recargos, después pues obviamente vienen algunos periodos de descuento, pero ya estaría en cierta manera pues pagando la gente extemporáneamente si es fuera del mes de abril. Entonces invitar a la gente a que pague el tiempo y forma y bueno pues para que no pague dineros extras ¿no? Ahora que está tan difícil la situación. Bueno por ejemplo les doy un ejemplo, una licencia de chofer por dos años vale $840 pesos y una licencia de chofer de cuatro años vale $1,720 pesos. ¿Hay placas para motos? Claro, por supuesto hay placas para motos, hay placas para remolque, placas para camionetas, servicio público, también estamos trabajando en servicio público y para automóvil, ahí estamos tramitando todo tipo de vehículos. ¿El horario de atención? El horario de atención es de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, ojo, hay mucha gente que viene a pagar a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, 3 y media de la tarde, a veces en cierta manera hay una molestia, creo yo que en cierta manera el horario ya lo tenemos especificado desde hace algunos meses muy bien, en algunas entrevistas esto, le invito a la señoría que por favor acuda de 8 y media a 1 y media, ¿por qué? Porque nosotros hacemos un corte a la 1 y media y es un corte grande, entonces precisamente para la seguridad también de nosotros, de todo, se hace un corte a una hora determinada para precisamente atender a la gente mejor en ese sentido. Aprovechando que comentabas esto de estas anomalías, en las redes sociales se han filtrado canje de placas y otras situaciones de otro estado de la República, en el caso de Guerrero. ¿Estos son confiables? Bueno, sí son confiables en cierta manera cuando las cuestiones son normales, cuando los papeles están en regla, obviamente se pueden hacer muchas cosas para tener placas en cierta manera de Michoacán, de Guerrero. Lo que en cierta manera aquí atendemos son cuestiones anomalías, por ejemplo, hace poco tuvimos un ejemplo de una persona que se quejó en la radio o no sé, algunas cuestiones se quejaron de recibos, por ejemplo, en esta oficina se da recibo absolutamente de todo. O sea, aquí si pagas un acta de nacimiento, si pagas una licencia, si pagas un canje de placas, pues obviamente la gente tiene que tener recibo. He recibido algunas quejas, de hecho, hace poquito en otra entrevista invité a la ciudadanía o a las personas afectadas que acudan aquí conmigo, ¿no? Aquí les resolvemos el asunto porque obviamente aquí no se puede y es totalmente una anomalía de cualquier gente el no dar un recibo por la cantidad que está pagando el contribuyente o la cantidad que está pagando la ciudadanía. O sea, se acerquen con confianza con cualquier cosa, con un servidor a ver esos asuntos y con mucho gusto tenemos que resolverlos y actuar, si es necesario, contra la persona que está haciendo las anomalías. Gracias. 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 Gracias.